Sus manos salvan vidas. Muchas personas siguen respirando gracias a que un día entraron en el lugar en el que los milagros se hacen realidad, un lugar en el que, aun siendo frío y aséptico, el talento, el estudio y el buen hacer de un gran médico y su equipo despejan la equis de la ecuación de la curación. Es al paciente que ya se ha convertido en alguien, pues en un ser que es querido para ti y que, imagino, en la mayoría de los casos, también uno es querido para ese paciente. ¿Cómo lo ves? Es una alegría inmensa. Ves culminado el esfuerzo, ves culminado la trayectoria tuya vital y tuya profesional. Es algo absolutamente imposible de definir. Ángel Salvatierra supo desde siempre lo que quería ser. La medicina es la razón de ser de este profesional, al que todos admiran y del que dicen que su relación con los pacientes, su profesionalidad y su preocupación por la ética médica hacen de él un buen médico, un buen hombre. Bueno, yo a la medicina sabía que me tenía que dedicar desde muy pequeño, probablemente desde los 10, 12 años. Y luego, con respecto a la cirugía, pues comprobé una cosa, ¿no? Que la cirugía completaba a la medicina, era más directa y, sobre todo, que había una especialidad, que es la cirugía del tórax, que aúna mucho la medicina interna con lo que es la actividad quirúrgica, la radiología, que también me gusta. Yo sabía que había muchos pacientes que necesitaban un trasplante de pulmón. Pacientes que, además, sufren enormemente. Así como un paciente que sufre del hígado, del riñón o del corazón, no tiene que hacer nada activamente para que su órgano funcione, en el pulmón no es así. En el pulmón hay que hacer un ejercicio para introducir el aire y, cuando el aire no llega o cuando es insuficiente, se pasa muy mal. Entonces, pues nada, decidimos que había que traer para acá, para nuestro hospital, el trasplante de pulmón, ¿no? Que entonces era un trasplante que no se hacía prácticamente en el mundo. Estaba considerado, aquí se consideró como algo experimental. Esto fue arduo, fue una lucha bastante intensa en aquel entonces, pero por detrás nuestra estaban los pacientes. Y los pacientes nos animaban, ¿no? Eran pacientes que no tenían ninguna otra salida. Así que ese fue nuestro impulso. El que inició, el padre del trasplante de pulmón, el doctor Cooper, que estaba en Canadá, se trasladó a Estados Unidos. Y yo me fui a donde él estaba, ¿no? Que en la Washington University, en St. Louis, Missouri, en el Barn Hospital. Ahí es donde estaba la cuna del trasplante de pulmón, los que lo habían, por así decirlo, inventado, ¿no? Conocíamos muy bien la técnica, la habíamos ensayado mucho, tanto en perros, que es bastante complicado, como en cadáveres. Todo el equipo estaba muy compacto y con muchas ganas de que todo saliese bien. Y la verdad es que en nuestros primeros casos todos salieron, la verdad es que bien, ¿no? De hecho, los 15 primeros, pues no hubo ninguna mortalidad. Nunca está uno seguro de que la intervención es un éxito definitivo. ¿Por qué? Pues porque acontecen luego muchísimos rechazos, infecciones, alteraciones de cualquier otro órgano, ocasionados bien por la inmunosupresión o bien por la medicación en general que hay que someter a estos pacientes. Por tanto, auténticamente seguro de que todo va a ir bien, jamás. Pero eso va también implícito en el ser humano. Hoy yo estoy bien, pero dentro de diez minutos no sabemos cómo vamos a estar, ¿no? Un fracaso en nuestra profesión es algo que se lleva muy mal. En el momento es la sensación del tierra trágame, ¿no? Yo no quiero salir de este quirófano, yo no puedo seguir viviendo. Te planteas hasta eso, ¿no? En determinados momentos. Y luego, aunque todo el mundo te intenta animar y todo el mundo tienes que operar de inmediato porque si no le cogerías fobia a la cirugía, pues realmente lo pasas muy mal, ¿no? Sueñas, no se te quita de la cabeza, vives esa situación muchísimas veces para ver si ha habido algún paso en donde haya estado alguna clave. Se pasa horrendamente. para ver. He tenido fracasos, por supuesto que he tenido fracasos, ¿no? Pero en mi conciencia está el que siempre he intentado al menos. Soy humano y tengo muchas fallas. Pero, al menos he intentado que todo vaya lo mejor posible. Yo siempre digo y le digo a mis hijas y le digo también a los residentes que nunca quede por ti nada, que por ti no quede. Pon todo lo que tengas para que lo que estés haciendo lo hagas de la mejor manera posible. Para mí, Teresa, mi mujer es... Lo digo así de claro. Para mí lo es todo. Es mi motor, es mi impulso, es mi ilusión, es mi alegría, es mi porqué de la vida. Mis hijas también, y ahora mis nietos. Y por extensión, toda mi familia, que no es muy grande, y mis amigos. Son mi apoyo emocional. Pero Teresa para mí es fundamental. Cuando fuimos a la habitación de Mary, que estaba con su padre, siempre lo recordaré, con una gorrita de béisbol puesta azul, y fuimos a comunicarle que requería un trasplante de su hija, Mary. Pero que no se le podía hacer, porque su seguro no lo cubría. Pues la cara de Mary mirándonos a nosotros, mirando al padre, el padre mirando a Mary, y mirándonos a nosotros, pues a mí fue una sensación de tristeza, de hundimiento, que yo rara vez podré tener otra vez. Y desde luego, por fortuna, aquí en España, nunca se tiene eso. Aquí todos estamos cubiertos para la mayor intervención, aunque sea lo más caro que se pueda uno costear. Y es una maravilla que a veces no sabemos valorar. Porque yo, una vez que tuve el ejemplo de Mary, lo que hice fue meterme en un ascensor y pararlo a mitad de recorrido y hartarme de llorar. Voy a decir una cosa con claridad y rotundidad. Para la población general, nuestra sanidad es muchísimo mejor que la norteamericana. Muchísimo mejor. Ahora bien, allí hay grandes universidades, grandes centros y grandes profesionales que específicamente están muy dedicados a una determinada patología o a un determinado tipo de enfermo, al que tienen acceso a esos profesionales solo una parte muy minúscula de la población. Allí, para hacerse un trasplante de pulmón hay que ser rico o que te lo cubra el seguro, lo cual no es nada fácil porque has tenido que pagar unas altas cuotas. La civilización omeya es enormemente rica. Es rica desde un punto de vista filosófico, es rica desde un punto de vista científico y es muy, muy, muy avanzada desde el punto de vista médico. En esta misma ciudad nace Abulcasis. Abulcasis es el primer cirujano que realmente crea una enciclopedia quirúrgica. Él, por ejemplo, hace que la ginecología nazca como una especialidad, crea el forceps que aún hoy día se utiliza, cada vez menos, afortunadamente, pero se utiliza tanto para extraer fetos muertos como para extraer, ayudar a extraer un feto a la vida. Crea también lo que es la sutura con hilo que seguimos perfectamente utilizándola hoy día y hace verdaderas intervenciones que hoy no sabemos cómo pudieron realizarse en aquella época. O sea, que estamos hablando de una ciudad concretamente esta donde nace un ser que ha sido capaz de crear, de hacer avanzar la cirugía de una manera portentosa. La medicina de entonces no era democrática. Desgraciadamente, los grandes médicos trabajaban para los ricos. y aquí, en esta ciudad en la que estamos, en Medina Zahara, sí se crean, se empiezan a crear programas sanitarios para que toda la población pueda beneficiarse. Por tanto, estamos aquí en una de las bases de la civilización más útil para la humanidad, más útil para la salud, más útil para la vida. Esto, que se llama ciudad luminosa, ciudad brillante, pues, verdaderamente, brilló y sigue brillando en la ciencia, sigue brillando en las humanidades, sigue brillando en lo que es la cultura con mayúsculas de la humanidad. El juramento hipocrático dicta unas normas de conducta, unas normas morales que el médico tiene que hacer suya para poder realizar su profesión siendo honesto, siendo íntegro. Y eso, realmente, continúa en el periodo omeya, en el periodo islámico. El médico siempre ha sido o ha debido de ser alguien que se pone al servicio de un ser que está sufriendo, de un ser débil y debe cuidarlo, darle confianza, darle confidencia y darle ayuda, no solo técnica, sino ayuda humana. El comité de ética o de bioética de Andalucía se crea fundamentalmente para unificar o para estar detrás de todos los comités de ética asistencial y de todos los comités de ética de investigación, para darle sustento y también para, de alguna manera, a las autoridades poderles ayudar en los enfoques científicos, en los enfoques en donde la ética tiene su papel. En cuanto al problema del trasplante de pulmón, es algo que surge el donante en cualquier momento, el más inesperado y que hay que ponerse en marcha de forma rápida. ¿Por qué? En primer lugar, porque el pulmón es un órgano muy, muy delicado y que aguanta muy poco dentro del cadáver, muy poco, se deteriora y además, fuera del cadáver tenemos solo unas horas. Se dice que seis horas como máximo. Por lo tanto, tenemos que ponernos en marcha y coordinarnos muy bien. ¿Para qué? Para ir a extraer el pulmón allá donde se genere, empezar aquí la intervención del receptor, coordinar muy bien los tiempos y que ese pulmón o esos pulmones aguanten lo mínimo posible fuera del cuerpo. Ya digo, es absolutamente imposible deprever surge a las 2 de la mañana del día 24 de diciembre o a las 3 de la tarde del día 1 de enero. En el operativo hay muchas personas, muchas personas, desde neumólogos, cirujanos, anestesistas, intensivistas, enfermería en general, coordinadores de trasplante, perfusionistas, aeropuertos, policías, municipales, jueces. y que se encuentran en el país. ¿Qué es lo que se ha aunque España es el país con mayor número de donantes por millón de población y concretamente Andalucía está por encima de España y Córdoba es la ciudad que tiene mayor índice de donantes por población de todo el mundo, yo diría que siempre hacen falta más órganos. Hay en este momento muchísimas personas que están sufriendo enormemente o en peligro de muerte por el fallo de uno de sus órganos vitales. ¿Qué le diría yo a los familiares de alguien que acaba de fallecer? Pues que no lo duden que esos órganos ya no van a servir para nada, van a servir para pudrirse bajo tierra o para ser incinerado y convertirse en uno. Y el mayor regalo que se puede hacer en esta vida es dar vida, seguir dando esperanza, seguir dando alegría. Por tanto, por favor, ni lo duden. Y es más, en vida lo que hay es que comunicarlo a los amigos y a los familiares. Yo quiero ser donante de orden. Cuando me muera, todo lo que sirva, adelante. Que hermanos míos puedan salir beneficiados con unos órganos que ya a mí no me sirven. Ángel Salvatierra sigue teniendo la mirada de ese joven que supo, con apenas 14 años, que su profesión la iba a dedicar a los demás. Su humildad y su modestia lo han hecho grande y sus manos siguen siendo la llave que abre la cerradura de la esperanza en un quirófano lleno de vida, de luz y de futuro. de él dicen que es el mayor experto del artista sevillano, Bartolomé Esteban Murillo. Enrique Valdivieso nos abre las puertas de su casa y las del pintor que mejor supo reflejar lo positivo de la ciudad en una época en la que lo positivo era muy poco. A partir del octubre del 76 en que empecé yo a dar clase aquí en la universidad en los primeros seis meses lo vio mucho y la ciudad no me empezaba de prender en mí pero llegó la primavera y olí a azar y la primera vez que yo olí a azar por la mañana y después a dama de noche por la noche y después a mediodía vi el cielo azul que es el color único que no lo hay más que en esta ciudad en toda España dije este es el lugar donde yo voy a vivir el resto de mi vida. Enrique Valdivieso ingresó en 1996 como miembro de número en la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla este especialista en la Escuela Sevillana y comisario del Año Murillo ha dedicado el libro definitivo de su vida al artista que supo dar alivio y consuelo a través del arte a toda una ciudad y una época. Yo soy especialista en la historia de la pintura y Sevilla es uno de los grandes centros mundiales de producción pictónica. Llevo 42 años viviendo en Sevilla todo el mundo me conoce en esta ciudad y cuando voy a Valladolid no me conoce nadie ya. Yo he estado en estos 40 años dando todos los años sin falta la asignatura de Arte del Siglo XX y la gente se extrañaba mucho algunos me preguntaban ¿y cómo siendo investigador de pintura sobre todo barroca das clase del Siglo XX? Yo les contesté sencillamente porque yo soy un hijo del Siglo XX y para mí explicar el arte de una época que yo he vivido sobre todo el pop art porque yo fui un niño pop con barba y con melena y que amó a los Beatles por supuesto y que se entusiasmó con la música de los Bispoich y de los Rolling Stones y de ahí que muchos alumnos me decían yo es que he cogido arte contemporáneo porque lo daba a usted pero me he terminado dando cuenta que es que me he enterado de que era toda esa época que usted explicaba y que yo no no me gustaba porque era demasiado apartada de mi pensamiento he entendido el abstracto me decían y me ponía orgullosísimo lógicamente Yo estoy lamentando mucho en que la edad el carnet de entidad me ha retirado de la enseñanza pues yo estaría dispuesto ahora a seguir dando clase todos los días con la misma energía con el mismo brío con la misma ilusión y con el mismo deseo de enseñar deleitando de instruir pero no aburriendo sino entreteniendo y haciendo que evidentemente los muchachos lo pasasen bien en clase bien cierto es que el primero que lo pasaba bien en clase era yo a partir de que el profesor está contento con una forma de decir una forma de expresarse en la cual evidentemente a mí me ha facilitado mucho el haber practicado el teatro universitario y entre otras cosas el haber sido premio nacional de teatro universitario cuando tenía 20 años en 1963 cuando puse el pie en Sevilla en 1976 yo ya sabía a dónde venía venía a la ciudad de España que más arte ha producido en la historia solo en competencia en algunos momentos con Madrid cuando Madrid empezó a ser capital en tiempos de Felipe III lo primero que hice hacer el catálogo de las pinturas de la Catedral de Sevilla después el catálogo de las pinturas del Palacio Arzavispal de la Santa Caridad de fin tuve la fortuna de conseguir que me encargasen el inventario artístico de Sevilla y de su provincia la guía artística de Sevilla y su provincia recorrido del territorio el hecho es que me encontré con un compendio un almacén de novedades tales que me permitió hacer el primer gran paso en mi trayectoria artística en esta ciudad que fue escribir la historia de la pintura sevillana desde la Edad Media hasta el siglo XX La casa aunque muy transformada es una de las casas más antiguas de Sevilla perteneció a los Montoto especialmente a don Santiago Montoto que fue un erudito y un estudioso que en este mismo ambiente que nos encontramos que es la biblioteca que tenía don Santiago Montoto y que primitivamente era la cuadra de la casa aquí delante de mía concretamente si yo golpeo el suelo suena a hueco porque hay un pozo el pozo del cual se sacaba agua para las caballerías en la mesa justamente que me dejaron los herederos de Montoto cuando me la vendieron él escribió allí un librito pequeño sobre Murillo pues bien yo casi un 70 años después he escrito el grueso libro sobre Murillo aunando una tradición que no se encontraba sin apoyo esta biblioteca ha sido uno de los centros culturales particulares más importantes de Sevilla en tiempos de don Santiago Montoto en la calle en que está la casa la calle de Mateos Gago es una de las calles también más tradicionales de la ciudad una típica calle de Sevilla ligeramente serpenteante calle de la porceguinería donde se vendían los zapatos los borceguíes bien pues esa calle después el nombre se había quedado anticuado se la conceden a don Francisco Mateos Gago que fue un ilustre canónigo de la catedral y sobre todo que tiene un papel fundamental en la historia de esta ciudad un papel fracasado fue el gran defensor frente al ayuntamiento de los derribos de las murallas y de las puertas y de las puertas de Sevilla que con todo el ardor y con todo el entusiasmo quiso evitar una ciudad que evidentemente pues de haber conservado ese patrimonio antiguo de viejas iglesias de puertas de murallas podría estar casi en competencia con la ciudad más maravillosa a nivel de monumentos que es Roma o Venecia por ejemplo o Florencia hoy somos un centro turístico importantísimo pero lo podíamos ser tres veces más si no hubiese ocurrido esa tragedia de no entender la gente de aquella época lo que significaba el patrimonio artístico La Inmaculada no la inventa Murillo como se puede creer o como algunos creen La Inmaculada era venerada y admirada y tenía su culto aquí en Sevilla desde casi finales del siglo XVI principios del XVII pero Murillo acertó a crear un prototipo verdaderamente donde el concepto de sin pecado es decir Inmaculada sin emácula es verdaderamente espléndido porque toda la posibilidad de captar el candor la pureza el mismo concepto de virginidad aparece en estas bellísimas jóvenes de 17 18 años que pinta Murillo y que ningún artista español ni siquiera europeo consiguió captar de esa manera es decir traducir lo que es la esencia de la Inmaculada a una imagen lo que realmente tiene trascendencia en una pintura es su contenido y su significado para qué se pintó por qué y además qué significa y qué transmite qué mensaje qué es lo que contiene y naturalmente advertir que las pinturas en época de Murillo no se concebían como obras de arte eso es un concepto actual sino como obras de catequesis todo un proceso que a través de la pintura les llegaba directamente y les convencía y les daba ejemplo de oración de penitencia de arrepentimiento de perdón de los pecados es decir transmitir una serie de conceptos que la pintura hace con ese sentido de propaganda de la fe que están pensadas no está pintada gratuitamente tiene una explicación hay que fomentar y practicar la caridad en ese caso se escoge de la historia de la iglesia a un santo caritativo el agustino santo Tomás de Villanueva que en el momento en que fue elegido obispo de Valencia renunció a sus bienes renunció a sus posesiones y a sus riquezas y la repartió por completo ante los pobres lo interesante en esta pintura es que mientras que santo Tomás es un agustino de la edad media sin embargo los personajes que están rodeándole y recibiendo las limonas son sevillanos de la época de Murillo que él ha visto en la calle en la puerta de las iglesias en los conventos en distintos lugares mendigos pobres enfermos tuñidos que él copia de la calle y los mete en la pintura de tal manera que los sevillanos se reconocían en estas pinturas y dice anda pero si el niño ese tiñoso es Miguelito que siempre está pidiendo limosna a la puerta de Santa Cruz la vieja aquella que llega a la última detrás si hombre esa es Merceditas la flaca la que está en el mercado todos los días pidiendo limosna y luego tiene detalles como ese tuñido al cual el santo le está entregando que está también sacado de la vida real y sobre todo maravilloso el detalle espléndido del niñito que acaba de recibir la limosna del santo y va corriendo a su madre a decirle con júbilo y con satisfacción que esas monedillas que acaba de recibir al menos le sucedaban el problema del día que era lo que se trataba en aquella época se vivía simplemente pensando en el presente porque el mañana era muy difícil de saber lo que iba a pasar Dios dirá era la respuesta fundamental a esa pregunta Murillo vivió en unos tiempos muy difíciles y muy duros donde por causas de circunstancias históricas como la peste de 1650 o después sequías inundaciones circunstancias adversas que producen en la época de Murillo mucha pobreza mucho hambre mucha miseria y mucha enfermedad mucha desolación y al mismo tiempo desesperanza la pintura de Murillo contribuye a ser como un bálsamo para todas esas heridas todos esos dolores todos esos sufrimientos de la gente y les ilumina les refuerza la fe les da confianza y les da esperanza de que detrás de este valle de lágrimas hay un mundo mejor a los cuales ellos pueden aspirar nos corresponde ahora hablar del otro gran pintor del barroco sevillano que es Juan de Valdés Leal un hombre con un temperamento distinto al de Murillo con una técnica también distinta pero que contrapone naturalmente pues la dulzura y la amabilidad de Murillo con la tensión la energía y el drama el drama espiritual como vemos un fraile Jerónimo combatió contra una bicha contra un monstruo que tenía aterrorizada a la población se enfrenta a ese monstruo y se enfrenta físicamente nos encontramos con uno de los ejemplos más claros de la teatralidad del barroco en este caso San Jerónimo penitente está retirado y recibe la visita de un grupo de mujeres tentadoras de mujeres de mala vida que bailando contorneándose lascivamente pues ponen en peligro su integridad moral y le incitan a la lujuria así se enseñaba es decir con estas pinturas se mostraba la grandeza en este caso del santo del santo Anacoreta del santo penitente y el vicio y la degeneración de todo aquello que perturba el alma pura y el alma candorosa esta es una de las obras más importantes que realizó para el convento de los Agustinos de Sevilla de Valderleal la Inmaculada y naturalmente frente a las delicadas armoniosas suaves e íntimas Inmaculadas de Murillo pues Valderleal responde con esta especie de apoteosis triunfal con este grupo abigarradísimo de pequeños ángeles feotones que la impulsan y que la llevan hasta el cielo y ella que emocionada va a recibir del cielo la recompensa naturalmente de haber sido la madre de Dios como en todo en la vida primero hay que hablar de los principios generales y después acudir a los particulares y en este caso está clarísimo luego te puedes acercar y decir fijaros que feotones son estos ángeles con los carrillos mofletudos con las narices chatas no tienen nada que ver con esos niños dulcísimos que pinta Murillo y que verdaderamente son los que transponen la verdadera idea del ángel de lo angélico cuando yo me comunicaba con los alumnos durante 40 años y que he tenido aproximadamente unos 4.500 que han pasado por mis aulas la satisfacción de poderles ayudar a entender la función del arte de tal manera que he procurado instruirles y al mismo tiempo no aburrirles con los rollos típicos del arte base fuste capital entablamento friso cornisa sino que el arte es un conducto para expresar sentimientos emociones ideas principios y naturalmente ética echo de menos ese mundo y en todo caso alguna vez que me encargan por ahí alguna conferencia me vengo y me libero explicando al modo y manera que lo he venido haciendo durante toda mi vida profesional Enrique Valdivieso es el hombre que mejor ha entendido a Bartolomé Esteban Murillo el pintor de la positividad el hombre que fotografió con su pincel una época oscura y la llenó de luz encontró en Enrique Valdivieso el gran aliado para trascender a un presente en el que su pintura volvió a una Sevilla que se rindió a sus pies Este domingo por la